Se acerca el Clásico Mundial de Béisbol 2023 y recientemente le subimos a ustedes lo que sería la posible alineación del equipo de Venezuela para esta justa mundialista del siguiente año. El día de hoy vamos a hablar sobre cuál sería ese posible line-up ideal del equipo de República Dominicana para el 2023. Quédate, empieza pizarra final. Bienvenidos amigos a pizarra final. Mi nombre es Ricardo Márquez, soy escritor para Con las Bases Llenas y el día de hoy vamos a estar hablando sobre ese posible line-up ideal del equipo de República Dominicana. Un line-up que tiene muchísimo talento y que vamos a estar desmenuzando aquí con ustedes el día de hoy. El día de hoy vamos a estar presentando el line-up que podría llevar en este caso República Dominicana en un grupo en donde estarán compartiendo junto con Puerto Rico y Venezuela uno de los grupos más complicados para jugar el Clásico Mundial de Béisbol 2023. El día de hoy vamos a estar desmenuzando justamente ese line-up quienes podrían ser los llamados por parte del equipo de República Dominicana al igual que quienes podrían ser algunos de los suplentes que podrían estar siendo activados también para estar conformando este gran equipo que sin duda es uno de los llamados a ser los favoritos para llevarse este título del 2023, del Clásico Mundial 2023 que se estará jugando en distintas sedes. Sin más tiempo que perder vamos a iniciar con lo que sería el primero en el orden para República Dominicana. El primero en el orden que nosotros hemos puesto es nada más y nada menos que la figura del equipo de los Mets de Nueva York, Stanley Marte, quien está jugando originalmente con el equipo neoyorquino El Jardín Derecho. Nosotros también lo hemos puesto en uno de los jardines pero lo hemos movido a lo que sería el left field. Stanley Marte en esta temporada tiene un promedio de bateo de 294, tiene 12 cuadrangulares y 51 carreras producidas al igual que un total de 14 bases robadas. Hemos decidido poner a Stanley Marte como primero en el line-up más que nada por la experiencia que tiene desempeñando justamente esa posición en el orden al bat de los diferentes equipos de grandes ligas con los cuales ha podido jugar desde los Piratas de Pittsburgh hasta hoy, el día en el que se encuentra jugando con el equipo de los Mets de Nueva York. También ya tuvo ahí su paso por el equipo de los Atléticos de Oakland. Entonces me parece que Stanley Marte es una muy buena opción para ser el primer bate de República Dominicana. Alguien que suele hacer mucho contacto, que puede también volarse la barda, ¿por qué no? Pero sobre todo alguien que siempre está en las bases debido a su promedio de bateo bastante alto. Entonces es lo que necesitas con un primer bate que siempre esté en posición de anotar. Y creo que con Stanley Marte, República Dominicana puede tener muy bien cubierta esa posición. Como segundo en el orden hemos puesto a nada más y nada menos que la joya de la corona del mercado de traspasos de este año. Juan Soto, el jardinero derecho del equipo de los Padres de San Diego. También lo hemos puesto como jardinero derecho por parte del equipo de República Dominicana. De hecho, Juan Soto está teniendo quizás no la mejor temporada que podría tener un pelotero de su calidad. Pero tampoco está teniendo una muy mala temporada. Juan Soto que tiene un promedio de bateo actualmente con el equipo de los Padres de San Diego de 249. Tiene 21 cuadrangulares y 46 carreras remolcadas y un total de 6 bases robadas. Evidentemente lo que estamos buscando aquí en el line-up es traer al menos un derecho y un turno. Irlos alternando para que el lanzador, que en este caso serían los lanzadores de Puerto Rico y de Venezuela. Tengan un poco más de dificultad al enfrentar un line-up tan poderoso como es el de República Dominicana. Creo que puede hacer muy bien las cosas Juan Soto y como segundo bate. De hecho, así lo están manejando en el equipo de los Padres de San Diego. Entonces no veo ningún problema porque Juan Soto no puede hacer ese segundo en el orden de Dominicana. Como tercero en el orden, la estrella del equipo canadiense. El mejor jugador que tiene muy probablemente el equipo de los Blue Jays de Toronto. Estamos hablando de Vladimir Guerrero Jr. Tercer bate y primera base de esta selección. Actualmente Vladimir Guerrero Jr. se encuentra bateando para puntos 288. Tiene 23 cuadrangulares y ha producido un total de 68 carreras. Además de que se ha podido estafar 4 bases. Vladimir Guerrero Jr. de hecho, esa es la posición en la que se ha desempeñado la mayor parte del tiempo de su carrera con el equipo de Toronto. Como el tercer bate del equipo canadiense. Esta temporada lo han movido al segundo puesto. Ya que Alejandro Kierke está teniendo quizás un mejor desempeño en cuanto promedio de bateo. Pero siempre será bueno tener a Blady dentro de los primeros tres en el orden de line-up. Creo que lo puede hacer muy bien con República Dominicana. Conservándolo como el tercero en el orden. Como cuarto en el orden hemos puesto al señor Manny Machado, al ministro de defensa. El de la tercera base cubriendo justamente esa posición. La esquina caliente. Y aquí no hay mucho que agregar. Sabemos que Manny Machado tiene una muy buena defensa. Y está teniendo un extraordinario año con el equipo de los padres de San Diego. Creo que lo puede hacer muy bien Manny Machado en esa posición. Además está bateando 2.89 este año. Tiene 19 cuadrangulares conectados y 60 carreras remolcadas. Además de que se ha podido robar 7 bases en esta temporada. Sin duda un bateador que tiene mucho poder. Además tiene mucha experiencia también Manny Machado. Y hay que tenerlo en el cuadro. Tiene que jugar la tercera base sí o sí. Yo creo que no hay mayor discusión en esa posición. A pesar de que hay jugadores en República Dominicana que podrían también hacerlo muy bien. Y ahorita van a entender por qué. Como quinto en el orden hemos decidido poner a Rafael Devers. Quien quizás no tiene una de las mejores defensas en la tercera base. Si bien ha hecho grandes jugadas y siempre se esfuerza al máximo en la esquina caliente del equipo de los Medias Rojas. Creo que vale la pena tenerlo de bateador designado. Y que solo se concentre en batear. En producir carreras como lo sabe hacer perfectamente bien el famoso Carita Devers. Que en esta temporada tiene un promedio de bateo de 314. 24 cuadrangulares y 60 carreras remolcadas. Junto con dos bases robadas. Vale la pena tener al Carita Devers como quinto en el orden de República Dominicana. Insistimos tratando de alternar bateador derecho y bateador zurdo en este line-up. Como sexto y quizás acá crea un poco de polémica por esta decisión y por qué no poner a otro jugador. O por qué no está más arriba en el line-up. Hemos puesto a Fernando Tatis Jr. cubriendo las paradas cortas. ¿Por qué cubriendo las paradas cortas? Si no quizás alguno de los jardines como se especula para abrirle un puesto a Wander Franco. Creemos que los jardines pueden estar muy bien cubiertos por los peloteros que hemos mencionado recientemente. Y que creo que vale la pena tener a Fernando Tatis en el shortstop. Es donde más ha jugado de hecho en grandes ligas. Si bien comete algunos errores a la hora de la defensa. Creo que es un jugador que a final de cuentas ha pasado el mayor tiempo de su carrera en el mejor béisbol del mundo en esa posición. Así que vale la pena ponerlo en esa posición. Fernando Tatis en esta temporada no ha debutado todavía. De hecho está muy próximo a volver. Ya está teniendo turnos al bate en clase AA. Esperemos que Fernando Tatis regrese con el nivel con el que terminó la temporada pasada. De hecho los números de la temporada pasada son muy buenos. 2.82 de promedio de bateo. 42 cuadrangulares y 97 carreras revolcadas. El famoso niño yo creo que le va a hacer muy bien al equipo de República Dominicana tenerlo como shortstop. Y como sexto bate alguien que no va a dejar que los rallies terminen estratégicamente estará ahí en ese lugar del line-up. Además si la mayoría de hecho de los line-ups a veces se concentran el poder entre el cuarto y el sexto. Entonces creemos que vale la pena tener ahí a Tatis para que pueda ayudar muchísimo al equipo de Dominicana. Como séptimo en el orden hemos decidido poner a José Ramírez, el jugador del equipo de los guardianes de Cleveland en la segunda base. No desconoce la posición José Ramírez en la segunda. De hecho lo ha podido jugar en algunas ocasiones con el equipo de Cleveland. Hoy sí que hay que hacerle un espacio a José Ramírez. No importa la posición. Es un bate que tiene que estar en el Clásico Mundial con República Dominicana sí o sí. Y además un puesto estratégico también como séptimo. Normalmente el equipo de Cleveland lo utiliza como segundo, tercero en el orden. Inclusive hasta como cuarto. Pero teniendo en cuenta que la mayoría de los innings empiezan y podrían ir terminando en orden en el Clásico Mundial. Debido a la gran calidad de lanzadores que podría tener las diferentes selecciones. Creemos que vale la pena empezar un rally con José Ramírez ahí como séptimo en el orden. Además este año José Ramírez está teniendo una muy buena temporada. De hecho los números de José Ramírez en esta temporada son bastante buenos. 2.84 de promedio de bateo. 21 cuadrangulares y 87 carreras remolcadas. Algo que no cualquier jugador puede hoy sí que demostrarle a los demás. Y presumirles a los diferentes peloteros de grandes ligas. Está teniendo un muy buen año José Ramírez. Vale la pena llevarlo al Clásico Mundial insistimos. No importa la posición. Creo que puede hacer muy buen trabajo en la segunda base. No desconoce esa posición. Creemos que José Ramírez es el candidato ideal para cubrir esa posición con República Dominicana. Como octavo en el orden. El chico maravilla de esta temporada. El novato que ha sorprendido a todos. Y que dejó boquiabiertos a todos en el Home Run Derby de este año. Estamos hablando de Julio Rodríguez. Quien para nosotros debe de ir al Clásico Mundial. A pesar de que está viviendo apenas su primera temporada del béisbol. Vale la pena arriesgarse con Julio Rodríguez en el Jardín Central. Alguien que tiene muy buena defensa. Muy buen brazo. Y además un poder excesivo en las muñecas a la hora de batear. Un octavo bate totalmente engañoso. Porque podría ser muy bien el primer bate del equipo de República Dominicana. Pero para quitarle un poco de presión en este primer evento. Que estaría disputando con el equipo de República Dominicana. Vale la pena llevarlo como octavo. De hecho esta temporada Julio Rodríguez tiene un promedio de bateo de 2.71. 18 cuadrangulares y 57 carreras remolcadas. Además de que se ha podido robar 21 bases en este año. Sin duda es una pieza importante para el equipo de los marineros de Seattle. Esperemos que regrese lo más pronto posible. De la lesión que presentó hace unas semanas después del Juego de las Estrellas. Así que esperemos que Julio Rodríguez pueda ir también al Clásico Mundial. Vale la pena ver a este muchacho en una justa mundialista. Tan importante como lo va a ser la del siguiente año. Como noveno en el orden y no menos importante. Al contrario uno de los más famosos de República Dominicana. Nos referimos del Kraken. Gary Sánchez el receptor que hemos puesto en este ejercicio de line-up ideal para el 2023. El Kraken justamente este año tiene un promedio de bateo de 213. 10 cuadrangulares y 40 carreras remolcadas. Además de que se ha podido robar dos bases. Creo que es alguien que a pesar de no tener quizás la defensa más completa. Puede apoyar muchísimo en la parte de abajo de ese line-up. Si bien desde el primero al noveno República Dominicana es un equipazo. Básicamente Gary Sánchez creo que le puede dar un poco más de experiencia en esa posición a la selección de Dominicana. Esperemos verlo con mejores actuaciones con el equipo de los Twins. Ya con menos estrés y con menos reflectores que eran los que tenía con el equipo de los Yankees de Nueva York. Creo que el Kraken puede ser una muy buena apuesta en esa posición para el Clásico Mundial de Béisbol 2023. Así amigos es como llegamos al final del video. Esperemos que les haya gustado este line-up. Sabemos que van a haber diferentes comentarios que nos van a decir por qué no hemos puesto algunos jugadores. O por qué no hemos decidido a lo mejor hacer algunos cambios en lo que es la defensa. Evidentemente cada quien va a tener su opinión. Déjenos sus comentarios y sugerencias de cómo les gustaría a ustedes que se conforme justamente este line-up de República Dominicana. Cuáles son las expectativas que tienen de este equipo para el Clásico Mundial de Béisbol 2023. Y hasta dónde creen que puede llegar si este sería el line-up que presentara desde el primer día el manager Rodney Linares. Esperemos que tengan un excelente día. Les deseamos todo lo mejor. Muchísimas gracias por estar pendientes de cada video. Activen la campanita. Suscríbanse. Denle me gusta para que podamos llegar a más personas y hacer este contenido algo viral. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Bye, bye.